señores, hay un hombre que ha hablado aquí nosotros, esto es algo que probablemente no tengamos, no sé si lo tendremos en los primeros Juntas y Revueltas o no sé si es que yo lo dije en Despertacubas realmente no me acuerdo, pero me parece que hemos conversado en algún momento que no hemos visto todos los muertos del 11J que no habíamos visto, que no es posible con todos los disparos que vimos con toda la policía que tiró con todos los disparos de armas largas, que solamente hubiera un muerto y que solamente las personas, bueno nunca hemos oído más nada de las personas que entraron en su casa y que lo están acusando ahora de algo, por supuesto, porque ellos eso es lo que hacen, te entran a tiros y te acusan a ti, te acusan a ti, yo no sé de qué, pero te acusan a ti de eso, de en público, de lo que ellos quieran, bien, habló un señor que se llama Osiris, se llama, lo tengo aquí, Osiris José Puerto Terry, que tiene 49 años de edad un trabajador por cuenta propia, un empresario un mini empresario con lo que lo dejan hacer él vendía creo que bocaditos de lado o algo así en su bicicleta y salió hace unos días en el diario de las Américas y ha pasado como inadvertido en medio de tantas cosas, ¿no? en medio de todo lo que está sucediendo todas las polémicas, etcétera ha pasado como inadvertido y mira aquí, esta es la cara de Osiris por favor vamos a compartir porque este hombre le han desgraciado la vida que ni siquiera estaba protestando el hombre ni siquiera estaba protestando mira la clase de operación que le tuvieron que hacer tiene todavía una bala alojada en la espalda tiene otra bala que se le le hizo daño en el tobillo una que le dio en la pierna o sea no te puedo explicar todo lo que le ha pasado aquí tenemos un video donde este hombre habla por primera vez y cuenta qué es lo que ha sucedido y es muy importante que ahora compartamos esta directa es muy importante que ahora demos un like es muy importante porque esto forma parte de lo que ellos han querido ocultar que sucedió el 11 de julio y estas son las cosas que convierten a los ojos de los incrédulos que ya dejan claro que Cuba es una dictadura porque hay mucha gente que hasta el 11 de julio pensaba que Cuba era un país bloqueado que Cuba sí son unos descarados oportunistas comunistas pero no eran sanguinarios no era una dictadura sangrienta y no era dictadura porque no era sangrienta era el análisis o la lógica de muchas personas entonces me gustaría que viéramos lo que dice este hombre y después analicemos esta nota porque con los detalles de quién es él etcétera pero tenemos un video que lo voy a buscar porque está acá tenemos que dar like señores porque estas son las cosas que importan estas son las cosas que son significativas y tenemos que ser duros y ser fuertes todas las personas que estamos aquí en el chat la mayoría menos dos clarias estamos muy comprometidos con la libertad de Cuba y con todas las víctimas del comunismo así que hay momentos y momentos este es el momento de entonces poner nosotros el tema de poner tú sabes el punto sobre las IES y señalar lo que es vital lo que es necesario así que cuento contamos con ustedes para ahora mismo en este instante coja usted el link del enlace del video y lo va a compartir en sus redes sociales en su facebook yo misma también me gusta y todo vamos a ver me gusta porque de verdad que es eso ese Cuba Mónaco por favor les pedimos encarecidamente encarecidamente porque es necesario porque son tantas polémicas que se van tapando tantas cosas y nos parece muy 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 mal está eso mientras Luz se va compartiéndolo y cuando quieras que quieras de ponerlo pues si lo voy a poner pero antes quiero hacer dos cositas una es que la nota de Randy Alonso que se nos saltó y el segundo comentario de la segunda claria los dos coinciden en algo y es que todo este tema de la tiradera de dinero humilla al país humilla al partido comunista los humilla los ve en una posición embarrassed o sea es una vergüenza y ellos lo han tomado como eso y por eso ahora quieren condenar a los culpables porque ellos ahora Ana quieren parar las acciones parecidas a esta claro como mismo pasó con clandestinos y yo para mí esto es una acción de clandestinos esto no es una acción de los dos muchachitos esto que han puesto ahí esto es una acción de clandestinos y espero que se multiplique por todo el país y lo otro era que recordemos que usted puede hacer patria también siempre comprando producto cubano y siempre apoyando a la gente que nos apoya y que nos ayuda a llevar estos mensajes a más personas cada día somos casi 600 personas conectadas en este momento muchas gracias por tu conexión te quiero recomendar a concarmadesigns.com si quieres hacer un regalo si necesitas comprarte una camiseta para tu próxima protesta o si quieres sencillamente estar macheada con tu hijo o machear a tu a tu esposo con tu hija o puedes hacerlo en concarmadesigns.com te dejamos el link en la descripción de este video junto por supuesto con chewosekiller.myshopify.com que también está el link en la descripción para que compren producto cubano mi amor ok que es también hacer patria como decía nuestra querida Celia Cruz te recomendamos por supuesto a Iskra Pérez Salcedo nuestra contadora maravillosa de juntas y revueltas que ella te puede ayudar a hacer tus taxes en este momento para que puedas conseguir el retorno mayor posible o evites pagar lo más que puedas evitar pagar así que llámala ya al 843-637-7100 vamos para allá vamos a ver este video de este hombre está impactante es una cosa concisa corta pero realmente muy impactante porque nos damos cuenta que como él puede haber muchos cubanos Ana puede haber muchos cubanos en esta situación que no hayan hablado pensando que podían obtener justicia a través de los canales oficiales digamos o legales y sin embargo no han obtenido ni como mismo les pasó a muchos padres de presos políticos que le dijeron no hables tranquilito porque así le vamos a rebajar sentencias y fue todo lo contrario en realidad quienes han recibido mayores sentencias son aquellas personas cuyos padres no hablaron mira este es el señor que él va a leer ahora una declaración Osiris en este video él va a leer una declaración que él escribe como él cuenta los hechos que es la declaración de la denuncia él está leyendo ahí la denuncia que él hace a la policía por la persona que intentó matarlo y vamos a escuchar de su propia boca lo que sucedió el 11 de julio por favor vamos a compartir ok vamos a compartir en este momento suscríbete a nuestro canal Juntas y Revueltas dale a la campanita dale un like a este video y dinos que te parece este nuevo esta nueva víctima de la represión policial del 11 de julio de 2021 estaban tirando de tiro a la población el oficial le hace el primer disparo me abren la puerta del edificio el segundo disparo cuando yo voy a entrar me da en el pie derecho arriba de la tibia me caigo en el piso no puedo no puedo pararme y el oficial realiza un tercer disparo y me da en la espalda donde cuando yo venía el policía ya lo que quería era liquidarnos que había una gente que estaba parada y le decía a él no le tiran que hubiéramos me había ido incluso un agente le dijo le iba a salvar la olla contra el revolucionario y el doctor le dijo que si le iba a salvar la olla que sea la suprada tuvieron que abrir la costilla ahora la venta por aquí y luego a la costilla caminando por la columna de este bar y luego a aquí de este lado que estaba abajo del salón a las 8 y media de la mañana aquí a 12 de julio de 2021 de la espalda no lo pudieron extraer y tengo la olla rojada en la carrera de la costilla derecho me dan un papel para que lo presentaran en el turquín y se me curara diario la herida no había nada en el turquín de la escuela nada nada que ellos me citaban me citaban de la verdad que no estaba en el turquín para caminar para ir para allá 24 veces en el trabajo 4 veces tuve que ir a la fiscalía mexicana esto es la comunidad fiscalía general de la República donde ponen a 12 oficios que estaban haciendo su trabajo bien hecho y que no voy a que indemnizar porque los oficiales están a fin de trabajo es decir que los hechos que es lo que me hicieron a mí no es un delito conflictivo la decisión fue correcta a corresponderse con la gravedad del hecho me voy a ir al sector todos los meses todos los 7 lo voy a ir con mi esposa a ir firmar mi esposa tiene que firmar cuando llegue a fecha señalada tengo que meterme 3 a 4 días sin salir de aquí de la casa la planta una para tuya ahí en el kil yo reclamé como me dijeron en el tribunal que tenía que hacerlo con la vida que tenía que hacerlo fui al tribunal yo soy sobreviviente de los 3 disparos de fuego el 11 de julio vengo aquí a tomar la puerta para que después no me digan qué tengo que hacer cómo tengo que hacerlo porque no aparece el oficial que me dio los tiros cerraron el caso duele lo que ellos dicen ya se muere que no fueron los que me tiraron y decirle encima eso eso duele un tipo que trató de quitarme la vida y entonces después decir cuando me hicieron fui a la colación en Villa de que yo no podía decir de que ahí en Toro a mí me tiraron de los tiros como yo no puedo decir Dios mío santo Dios mío santo Liu mira tengo que decirte algo ese análisis que tú dices que donde tú reflexionabas sobre la falta de información y transparencia de la cantidad de muertos que pudo haber existido en el 11 de julio y no lo has hecho en Juntas Revueltas debe ser anterior en tus programas de Despierta Cuba no lo habíamos hablado nunca la verdad te soy honesta y me ha dejado muy impactada y muy preocupada yo creo que no estoy segura si no sabes no lo había pensado en realidad no existe es cierto es cierto con tantos disparos que se tiraron es imposible que haya existido un solo muerto y este caso creo que lo viene a comprobar esto es gravísimo es gravísimo y además es un hombre que fíjate que le destrozaron la vida le metieron tres tiros lo intentaron matar ese día y yo tengo qué pena yo tengo aquí los videos de Toyo dame un segundo porque yo tengo yo hice un varios videos sobre los presos políticos dos de ellos de la esquina de Toyo precisamente de los dos de los muchachos hay una niña jovencita y un muchachito el ex militar también fue cogido ahí en Toyo y la niña el de la caridad y un aquí de la caridad y Luis Armando Cruz Aguilera los dos son presos políticos de la esquina de Toyo te voy a buscar ahora mismo ese video porque yo tengo ese video donde se ven donde se ven esos disparos que no se ve qué es lo que sucede pero yo decía qué habrá pasado con esos disparos no me quedé siempre pensando con esa duda y ahora lo acabo de encontrar por casualidad acabo de ver quién fue la víctima de esos disparos lo tengo por aquí míralo aquí lo tengo por aquí lo pueden buscar en mi canal de YouTube Leo Santi Esteban se llama Cuba 11 de Julio la niña de Toyo es como se llama ese video donde aparecen los tiros me parece ahora se lo voy a buscar señores les invito a todos yo sé que están con las clarias no se entretengan con las clarias atiendan para acá miren para acá y atiendan acá presten la atención aquí a esta situación yo sé que ellos están ahí le damos chuchu un ratico pero tienen que concentrarse aquí no la aclaración porque ellos están prestando atención porque Guajiro Citadino cuando hablamos de esto dijo que se iba ah bueno y de repente se ha quedado y dice que van a decir la verdad de este señor cuál es ah ellos van a decir la verdad de este señor cuál es ahora ok déjame buscar después que lo dijimos nosotras ah ya entiendo sí porque bueno cómo hacerlo vivo antes de acusar al hombre que si es delincuente que tal tal tú sabes claro que sí bueno entonces me lo comen vivo entonces sí cómense lo cómense lo espérate deja ver si es en este se ve claras mercenarias anticubanas ustedes están vendiendo los pedazos de cojo voy leyendo el cham mientras te los buscas sí sí por favor ve leyéndolo porque lo tengo por aquí me parece que es este otro ok ya entendí mis amores que como estoy concentrada en otras cosas no los vi pues se me los comen vivo ya ahora mismo me ripean a todas si ve claras esas dice luisa ángela fonseca si ve claras mercenarias anticubanas ustedes están vendidas por un pedazo de pollo por menos que eso miserables cuando cuba sea libre no tendrán que hacer este triste papel esos son los que se van a esconder y nunca van y se van a cambiar de bando a los dos minutos porque ellos sí no tienen bandera dice aquí dice fran morales así mismo lo han operado como un puerco que te puedo decir como si puedo decir lo único que tengo que señalar ahí que me gustaría que señaláramos ahí es que hay dos cosas durante el el intento de asesinato que hace el policía hay un manifestante que le dice dispárame a mí en la ping entiende no no a él no dispárame ven y dispárame a mí aquí le dice y lo otro que me gusta es que él en el hospital el agente de la policía el agente de la seguridad del estado le dice le pregunta al médico si va a salvar a ese contrarrevolucionario que fue y el médico dijo por supuesto que lo voy a salvar porque ese es mi trabajo y yo quiero si siempre estamos aquí criticando a los médicos que no hacen huelga de hambre quiero que hoy le mandemos un aplauso a la mejor vibra un premio nuestro mejor agradecimiento a ese médico que cumplió con el juramento hipocrático y le dijo y se enfrentó a la seguridad del estado y le dijo que no que no iba a dejar morir al hombre y no lo dejó morir con tres tiros entonces desde aquí por favor aplauso para ese médico que hizo lo que tenía que hacer mira las imágenes aquí vamos acá mira las imágenes aquí por favor compartan aquí vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Eso es tuyo! ¡No, Iván, ten cuidado! ¡Mírate, cuidado, que se puede ir un disparo! ¿Se te puede ir un disparo? ¡Ya! ¡No, que se le puede ir un disparo! ¡Ya! ¡Eh! ¿Qué tienes? ¡Ya! ¡No, que no es la primera vez que aquí arriba suba un disparo! ¡Eh! ¿Cómo va a ser así para arriba? ¡Eso es tiro, Iván! ¡Eso es tiro! ¡Ah! 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 ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Ya! ¡Ahí está! Pero eso... Libertad para Luis Armando, por supuesto. ¡Libertad para Luis Armando! ¡Libertad para Unayquil! ¡De la Caridad! ¡Libertad para todos los presos políticos de todo, que fueron 30! ¡Son 30! ¡Libertad para todos los presos del 11J! ¡Y los anteriores, para todos los presos políticos! son unos asesinos y todos esos disparos que sonaron ahí iban dirigidos a alguien y les dio a alguien o sea eso no fue al cielo, al aire y ahí tenemos la cara de este hombre que fue el que recibió esos disparos Ana, que es muy fuerte mira, tengo el el artículo, el artículo del diario de las Américas donde se dan todos los detalles de este hombre, de Osiris José Puerto Terry de 49 años que recibió tres disparos de arma de fuego durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Toyo, en la esquina de Toyo, de víctima ha pasado a vivir bajo acoso de la seguridad del Estado, tiene que ir todos los meses a firmar como si él fuera un delincuenta como si él estuviera en libertad condicional esa es la la operación que le han hecho de esa manera o sea me parece espantoso espantoso aquí tengo los datos de ese artículo y dice lo siguiente en diario de las Américas se hace este el 27 de enero por Iván García periodista independiente en La Habana, Cuba residente de la barriada de Santos Suárez es Osiris en el municipio de 10 de octubre y iba con su bicicleta que había salido desde las 9 de la mañana con una nevera para vender bocaditos de helado que es a lo que él se dedicaba él dijo cuando terminé de trabajar sobre las 4 y media de la tarde me senté con unos vecinos que viven en Calzada 10 de octubre número 461 entre Pamplona y San Nicolás a tomarme unos tragos de ron ya para esa hora en la calzada y sus alrededores una multitud de gente protestaba contra el gobierno al poco rato llegó una caravana de camiones de la policía antimotines y comenzaron a cerrar las calles de la zona esas imágenes también las tengo oficiales de la policía nos ordenan que entráramos en un pasillo cerraron todas las calles de arriba hacia abajo hasta la esquina de Toyo dice esto es lo que cuenta Osiris quien no se había decidido a contar su historia por temor a represalias del régimen pero me imagino que ya vive en un estado de angustia tal que ya está sufriendo las represalias sin hablar totalmente por eso por eso siempre es mejor hablar por eso es mejor siempre hablar con la dictadura igual que los familiares siempre se cree señores el bully es el bully de la escuela vaya es peor que un bully porque son asesinos y genocidas no hay comparación pero vamos a ponerlo así como una ilustración el bully de la escuela si usted se queda callado y usted aguanta y usted dice no se va a meter conmigo porque yo no hago nada resulta que el bully te va a comer vivo tú tienes que virarse y plantarse y darle el garnatón para atrás aunque te desbarate me hago entender me hago entender entonces esa realidad tienen que hablar las víctimas tienen que hablar señores porque es lo único que tú tienes tu voz porque en igual te van a reprimir en igual te van a acosar en igual te van a hacer la vida un yogur de todas maneras te van a meter 500 años a tu hijo entiende y no hay trance con los comunistas los comunistas son tramposos los comunistas no tienen trato no son limpios sabes entonces hay que hacerse llamado mi libro porque porque de la única manera de la única manera que ellos retroceden que el bully retrocede expresión claro es la única manera claro presión lo hemos visto con las mismas polémicas ahora el franabel y los pedritos y los vices y todas esas cosas esas personas solo retroceden y van actuando porque tú lo vas empujando bajo presión ¿entiendes lo que te quiero decir? entonces pobrecito todo mi respeto por haber denunciado es tiempo de denunciar todavía si te pasaste ha pasado un año de casi dos ahorita ok no hay problema denuncie que esto tiene que quedar para la memoria usted tiene que denunciar los padres las madres tienen que acabar de salir los médicos tienen que acabar de salir ¿entiendes? y hacer lo que hay que hacer tomar esas instituciones terminar el proceso y aquí en el exilio hay que estar listo porque no nos puede coger desprevenidos una vez más sobre todo ahora Emilio sé que vemos que la administración Biden no puede terminar de ceder porque la dictadura no tiene con quién negociar no hay preso con quién negociar eso lo vamos a mostrar ahora en breve me erizo me erizo me erizo caballero hay una razón por la cual los presos políticos de Cuba no han sido liberados y no es porque la dictadura no quiera negociar con los presos porque los presos siempre han sido moneda de cambio hay una razón por la cual los presos políticos no han salido y es porque están plantados están plantados no hay preso político que quiera salir al destierro ellos pudieron expulsar a toda la oposición cubana la que estaba afuera pero los los timbalúo los que dijeron voy adelante me vas a coger preso cógeme preso ninguno salió ninguno ha salido ninguno ha salido porque Esteban Rodríguez recordemos ese anterior es del 30 de abril no es del 11J de la gente que salió al 11J a dar el pecho salió convencida esos muchachos salieron convencidos esos opositores están plantados ¿dónde está la oposición de verdad de Cuba? presa ¿dónde están los valientes? la reserva de dignidad de Cuba como diría nuestra querida Rosa María Payán en esa entrevista magnífica que nos dio aquí en Juntas y Revueltas si no la has visto búscala que está en nuestro canal de YouTube suscríbete campanita la reserva de dignidad cubana está en la cárcel los cubanos con vergüenza están presos y hoy por hoy no han salido porque no aceptan el destierro y yo hoy por hoy me quito el sombrero no me lo voy a quitar porque estoy despeinado pero me lo quito mira me quito el sombrero me quito el sombrero con Andy García y con su familia que a Roxana le mandaron el novio para afuera el suegro la suegra y esa familia de Andy García se ha quedado en Cuba y Andy García se ha quedado en Cuba eso quiere decir que no acepta el destierro porque si lo hubiera aceptado se hubiera alargado y ellos ya estarían mira sacamos a Andy mira sacamos a Pepe mira sacamos a María pero no han podido ni el único infeliz que salió en Holguín que no se bien el nombre pero salió ni ese aceptó el destierro entonces en la vida es real aquí hay algo que tenemos que analizar y es que están siendo derrotados brutalmente por la fuerza de la juventud cubana que salió el 11 de julio a las calles y de los tres líderes opositores o dos líderes opositores que están presos que son José Daniel Ferrer García y Luis Manuel Otero Alcántara que no aceptan el destierro y hay que decir que Marquell Osorbo aunque es preso anterior unos días antes del 11 de julio también está plantado porque si no estarían en Miami señor y las mujeres están plantadas y las mujeres están plantadas las garridos a Góngora a los maridos le están ahora mismo intentando quitar la custodia de las niñas y aún así ha dicho negativo colega cuatro hijos cuatro de los niños perdón son cuatro son dos hombres y dos varones correcto entonces la dictadura ahora se lo vamos a demostrar se ha quedado sin moneda de cambio porque esos presos creo que por primera vez no lo sé pero mucho tiempo dicen a mí ya yo no voy a hacer tu efectivo yo no voy a hacer tu cajero automático para que Estados Unidos te dé dinero amor yo no soy un billete yo soy un ser humano con dignidad que salí porque tenía convicción de que usando la lucha no violenta se iba a transformar el país porque no nos quedaba más nada porque nos están matando en cámara lenta a toda una nación amén ok entonces la gente ha dicho que no y la administración Biden ha comprobado eso que hemos estado diciendo aquí en Juntas y Revueltas desde el minuto cero si señor y lo digo así sin esa no me hace falta hacer magia ni nada lo digo con firmeza lo decimos con firmeza señores porque fue fueron mendradas ¿no? allá varios altos funcionarios han ido y nada no consiguen nada pero es porque la dictadura no quieren no es porque los presos han dicho no lo voy a aceptar esta vez entonces por eso mismo es el momento y es como decía Liu la fuerza de la juventud cubana porque también esa juventud cubana es la que ha asumido estos billetes falsos y está haciendo estos performance y los está cogiendo para eso un buen cubano son jóvenes son jovencitos y los que estaban ahí el que firmó el que firmó te guste o no decía amiga que nos van a coger la guavita son gente que salió el 11 de julio yo me la juego que mucha gente que estaba ahí en la calle también salió el 11 de julio ¿sabes lo que te quiero decir? entonces hay que denunciar las víctimas del 11 de julio tienen que denunciar y hay que salir y hay que hacer lo que hay que hacer y aquí tenemos que estar listos porque ahora mismo parece que no va a suceder esa negociación no así tan simple y los rusos la mecánica rusa va muy lenta muy lento no da tiempo porque rusos están en una guerra ¿ok? vamos a estar aquí y nos la colectan entonces esto aquí va muy lento todo para ellos quieran acelerar las cosas pero no les dan la cuenta no pueden no pueden y además tenemos que pensar en algo si esos presos están diciendo que no si esos presos se plantan están plantados no han salido recordemos que Ana durante cárter los plantados plantados originales estuvieron 30 años plantados y salieron de la cárcel para el exilio ¿ok? después en la primavera negra y anterior a la primavera negra todos los presos han salido al exilio durante la prima los presos los 75 la mayoría salió recordemos que quedaron solo 10 entre José Daniel Ferrer y Félix Navarro que está preso enfermo plantado su hija está presa dama de blanco plantada Saylina Barro ¿ok? Sí, si Abascal también Oscar Elías Bicet es cierto René Gómez Manzano son de los que no aceptaron el destierro correcto ¿verdad? bueno en este momento tenemos 1077 valientes que no aceptan el destierro por principios porque ellos no salieron no son creados por la teoría del Estado no salieron para buscar para salir del país como pasó en el 94 que salieron pensando que venía la lancha a buscarlos pensando que abrían las costas y se abren las costas a raíz de eso precisamente no salieron buscando cambio de sistema lo dijeron clarito como el agua salieron buscando que el Partido Comunista saliera del poder y salieron buscando libertad para Cuba y el fin del comunismo lo dijeron clarito como el agua a lo largo y ancho de toda Cuba y lo están demostrando en este momento ¿ok? y tú sabes por qué razón están presos porque en la dictadura no los pueden sacar para Cuba la dictadura no los pueden sacar para la calle otra vez en Cuba ¿entienden? si ellos no aceptan el destierro ellos no los pueden sacar para Cuba porque dicen si yo los saco para Cuba ¿dónde está el escambiento? es que miran una situación que pierden Ana hagan lo que hagan no y es que es que si sacan todos si esa gente a ver esos presos esos valientes esa reserva de dignidad insistimos nos encanta esa frase no ha salido ha atorpedeado esto la negociación el de lleno y los dineros síganme siganme un momentico ¿por qué? porque no terminan de aceptar el destierro ¿correcto? páralo ahí entonces Leo dice no los pueden sacar para la calle porque no hay escambiento pero diríamos más y era algo que estamos hablando nosotras en la mañana conversamos todo el tiempo ¿verdad? bueno es que si lo sacan para la calle así como así para poder obtener los beneficios de la administración lo que van a sacar insisto es la reserva de dignidad y eso se traduce en protesta masiva a como dé lugar porque son la gente más valiente del país si lo sacan para la calle me perdonen los funcionarios los funcionarios del Partido del Pueblo estarían libres en la calle los futuros políticos la fuerza política la fuerza cívica de Cuba los que de verdad van a llevar el cambio que dicen que necesitamos funcionarios del Estado no están presos están presos en este momento y si ellos lo sacan sería la derrota total si lo sacan para exilio chicas podemos hacer campaña y decir tú quieres visa sal a protestar tú quieres venir para Estados Unidos tú quieres ir por España tú quieres ir para Serbia pues protesta y tú sales aquí todo puede ser utilizado que no salen porque no salen caballeros van a ser dos años dentro de tres meses dentro de cuatro meses van a ser dos años del once de julio y los chiquitos están plantados no salen no salen del país que la toda la oposición rosada salió volando completa ahí queda la oposición de verdad ahí queda la oposición de derecha con el perdón y el respeto de todos los que salieron que hay mucha gente valiosa por supuesto pero es una realidad la izquierda salió la derecha se quedó repítelo ahí la izquierda salió del país la derecha se quedó en la cárcel y la derecha se quedó en el país ahí está Ángel Moya ahí está Berta Soler que es al final la gente que quiere sí o sí un cambio de sistema no una reforma no un sistema nuevo inventar un sistema nuevo no aquí todo está inventado aquí no hay nada que inventar porque cada vez que nos ponemos a inventar caemos en la esclavitud aquí no hay nada que inventar aquí esto es capitalismo trabajo y ahorro como diría el gallego ese fantástico que anda por ahí dice capitalismo ahorro y trabajo duro aquí no hay más nada ok no hay más nada eso es lo que hay entonces ellos no pueden sacar a esa gente para la calle no pueden sacar a la reserva de dignidad a los líderes del país porque esos son los líderes de este país los que están presos los mil setenta y siete presos políticos son la fuerza el capital humano que tiene Cuba para enfrentar la libertad y llevar al país y a la nación entera a ese futuro brillante que nos pertenece que es de nosotros que ya está ahí si ellos sacan a los mil setenta y siete presos para la calle si sacan a quinientos y los dejan afuera en Cuba ya perdieron perdieron porque se derrotan a sí mismos se derrotan a sí mismos y además le dan la razón a nuestro queridísimo Alex Sotahola que desde el minuto uno dijo esas sentencias no se sostienen esa gente tienen que soltarlos pero ellos contaban con que esa juventud había salido para salir del país ellos pensaron que esa juventud había salido para irse y ahí no te das cuenta que el pueblo cubano está más que listo para la democracia para la libertad para la república el pueblo cubano sabe es consciente es ciudadano ya no es más masa sin cantera ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡má!